Ayer se fue, tomó sus cosas y se empuso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en vuelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero y navegar Y navegar Y se marchó y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Su corazón puso una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas Y pensó, hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Unos ojos Azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y a su barco le llamó Libertad 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 Y a su barco le llamó Libertad